Salsa 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 Es el sabor y sentimiento Ritmo que llevamos dentro Una herencia afro latina Que por mis venas camina Le cantamos a la vida, le cantamos al amor Le cantamos con estilo a todo buen bailador Salsa, salsa guan, sabroso que yo amaba Salsa, salsa guan, pero bueno que yo quiero gozar Salsa, salsa guan, tiene ritmo y melodía Sabroso para gozar Salsa, salsa guan Salsa, salsa guan, con estilo a todo buen bailador Salsa, rumba mambo hecho aguanco Muy feliz yo le canté a los salseros del corazón La salsa, te la trae salsa guan La salsa, te la trae salsa guan Oye, la salsa que traigo es incomparable Le canté al vagabundo, mira que viaja por el mundo La salsa, te la trae salsa guan, no que mundo más lindo La salsa, te la trae salsa guan, yo, yo, yo vengo de Cabo Blanco Y a mí me gusta cantar, ya le canté a Punta Arena Yo hoy le canto a Miramar La salsa, te la trae salsa guan La salsa, te la trae salsa guan ¡Ah! ¡Agua! ¡Ahí na' más! ¡Pero sabroso! ¡Yo me lo gozo! ¡Ahí na' más! Y llegó Luigi Flores En Las Blancas y Las Negras ¡Ahí na' más! 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 ¡Ahí na' más!